¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en un momento, Ricardo, medio agridulce para hablar de tecnología porque, por un lado, por supuesto, la gente que ya está vacunada, pues, está empezando a regresar a las oficinas. Están volviendo los patrones antiguos de trabajo que se pensaban que ya íbamos a quedarnos nosotros en trabajo remoto. Y, bueno, hay algunas empresas, hay algunas metodologías de trabajo que no lo soportaron. Y hay quienes sí lo embraced, lo aceptaron y van a seguir adelante. Pero, bueno, esto mucho también tuvo que ver con la respuesta que teníamos de la infraestructura de Internet al principio de la pandemia. ¿Cómo harías algún juicio, digamos, de cómo vivimos este periodo a partir de la conectividad que tenemos ahorita, Internet, desde celular hasta la que tenemos en casa? Bueno, fíjate que la conectividad en la pandemia se dio una transformación a algo más allá de común. Antes era un lujo en tu casa. De hecho, gente que no la tenía, que nada más tenías en el trabajo y ahí te conectabas, lo utilizabas. O lo tenías en tu casa por puro lujo, ¿no? Para algunas cosas o para algún streaming o para que tareas, para conexiones básicas. Nunca, hasta mucha gente no tenía. Y ese fue un gran problema ahorita. Cuando llega la pandemia, fue el salvavidas de todos, ¿no? Que ahora es la forma de que te puedes conectar, de la forma en la que puedes trabajar, de la forma en la que continúas educándote. Y todos nos tuvimos que adaptar. De hecho, me encanta hablar de un ejemplo que hasta la, más bien, ahí donde yo vivo, está, aquí está un señor que vendía jugos en el parque, a la vuelta. Y pues lo veías, lo veías y en las mañanas, ibas los fines de semana, le comprabas jugo. Pues bueno, con la pandemia, él por WhatsApp pasó, dejó un papelito y nos dijo, tengo, aquí está, ¿quieres jugos? Por WhatsApp me lo pides y yo te lo traigo. No tienes que salir, no tienes que nada. Ese tipo de adaptación fue lo que nos hizo la pandemia. Y todos tuvimos que adaptarnos de una manera a otra. Hay, como bien lo dices, alumnas que no, que les costó más trabajo, a otros les costó menos trabajo, pero todos tuvimos que conectarnos. La escuela, lista o no lista, tuvo que dar ese salto hacia la educación remota. Las empresas que no, que no estaban seguros que si tenían que o no permitir que sus empleados trabajaran de manera remota, los tuvieron que hacer. Entonces se aceleró y ahora dio, le dio un valor muy fuerte a la conectividad. Y no nada más estar conectado, una conexión así que puede hacer cosas. No, tiene que ser una conexión de calidad en la que podamos tener conversaciones entendibles. Que me veas, que veas mis reacciones, que yo vea las tuyas, que veas cómo está trabajando, que interactúes con las otras personas. Qué feo es dar una clase donde no ves a los alumnos, es horrible, ¿eh? Correcto. Sí, o que no te vean. Tampoco funciona, no se les va a quedar lo mismo. No puedes expresar, no puedes hacer tus gestos, no puedes moverte, no puedes estarlo hablando, pero si te ven emocionado, los puedes enganchar más, ¿no? Eso, eso tiene, y de hecho, ahí entran ya nuevas tecnologías. O sea, cuando empiezan una conexión de calidad, ya tienes video de más alta calidad, tienes, pues, audio de más alta calidad. E inclusive le abre la puerta a tecnologías de realidades nuevas, extendida, virtual, aumentada, que en estos casos permiten, el caso de educación va a ser muy fuerte. Cuando tienes un, cuando tú escuchas algo en un audiolibro, tú tienes un porcentaje de retención. Cuando tú ves un video, tienes otro porcentaje de retención que va aumentando. Cuando tú, este, ¿cuál es el porcentaje más alto que tenemos hoy en día? Cuando tú lo experimentas, cuando tú lo vives, cuando tú lo haces, el on the job training, los trabajos que te están entrenando ahí mismo, lo estás haciendo y lo vives. Lo más cercano a eso va a ser una realidad virtual. Si tienes un entorno en el que te estás envolvente, estás adentro de un auto y ves todas las herramientas, ves todos los sistemas, puedes interactuar con ellos, tu porcentaje de retención va a aumentar casi como a vivir, como al que lo, si estuvieras experimentando en una vida real. Y en los videojuegos así fue, o sea, la industria de videojuegos fue la, la vía en donde creo que más se aprovechó el internet en muchos sentidos, ¿no? Hasta el blockchain, estábamos hablando ayer de todo este, el gear que les ponen a los jugadores, ¿no? Pero, pero ese, yo tengo un issue con todo lo que tiene que ver con realidad virtual porque como que de repente se hizo una gran apuesta, Facebook también compró Oculus y de repente ha sido como que suelto y libero y de repente sí, de repente no. Pero claro, es una gran promesa incluso para entrenar a personas del ejército, ¿no? Con realidad virtual, pero todavía no termina de llegar justamente por la conectividad, Ricardo. Porque le falta ajuste, esto es algo que ahorita, estamos en esta época en el que se juntan las piezas, en la que se alinean los planetas de capacidad de procesamiento, porque también necesitamos una capacidad alta para que la realidad sea completamente inmersiva. Cuando me, cuando entré al, al, a Oculus, al, al, al comité de developers, te piden, te preguntan, este, ¿cómo es que te empezaste a ver realidad virtual? Y me acuerdo de la película esta de, de Sharon Stone, y con, ahí, Michael Douglas, en la que tenía el Angel, que era realidad virtual de los 80. Ajá, sí, claro. O sea, eso ya era un concepto que existía, nada más que no había una, que se creó como, como ciencia ficción. Pero yo, yo cuando lo vi, además estaba pequeño, tampoco estaba tan grande. Pero lo vi y dije, wow, eso se puede, o se podrá. Y resulta que ahora es normal, ¿no? Entonces, la capacidad de procesamiento para que tú, ojo, para hacer, nuestro ojo es una maravilla, es una máquina estupenda, que si tú lo ves, procesa imágenes a 10 milisegundos. Los frames son, estás moviéndote, tú tienes, tú, digamos que soportamos una latencia de movimiento a 10 milisegundos para que tú veas todo. Tienes que tener una máquina que te esté generando las imágenes a esa velocidad. Pero tú me hablas cuando tienes, no tienes miopía ni astigmatismo. Y cuando los que hablan ya de 8K, yo la verdad los bendigo porque yo creo que mi ojo todavía no llega ni a ver el HD, ni el Full HD. Yo creo que va a haber un límite en el que nosotros vamos a poder ya ver. Porque a veces creo que también es cansado, no sé si sea mi edad avanzada. Pero yo creo que también hay un límite en ese tema de calidad. Fíjate que, no, no, fíjate que en realidad es virtual ahorita, hasta ahorita, de hecho es que ahorita los mejores, hablando del 2021, ya, bueno, no, 2021 va, ahorita va de, hay un nuevo, en este último mes salieron cuatro nuevos visores de realidad virtual aumentada, así en las últimas cuatro semanas. Pero hasta el 2020, que es la época del Quest 2 de Oculus, la latencia que tienen ellos está cercana, está entre 15 y 20 milisegundos. Cuando tu ojo es de 10 milisegundos, ¿qué hace? Tu ojo compensa. Por eso te cansa. Es más, hay algunos que los marea. Hay gente que se marea muy fuerte por eso, porque son más sensibles, porque el ojo, el ojo compensa esa opción. Va a ser algo que tú te pones un visor, cuando tú llegas a latencias de 10 milisegundos o menos, que por cierto, es el objetivo de 5G, llegar a un milisegundo, entonces, la latencia, cuando tienes latencia es abajo de 10 milisegundos, tú te vas a poner un visor, y no vas a notar, y vas a tú creer completamente que estás en ese lugar. No vas a verlo, ahorita lo ves porque procesas, porque es más lento, porque tu ojo compensa. Pero tú te pones un visor, y cuando tengas 8K, realmente vas a, tu cuerpo, tu cerebro va a creer que realmente estás ahí, que estás en ese laboratorio, que estás en ese lugar, en ese museo, estás tomando esa clase, que estás realmente en ese salón de clases tomándola. Ese es el gran potencial, para eso necesitas la conexión con mucho ancho de banda para darte 8K, y también la latencia, que es uno de los pilares de 5G, que tienes latencias muy bajas para estar este nuevo caso de uso. En las realidades virtuales es necesario para que tengas estos streams de alta velocidad, y rápido, para que no tengas que compensarlo, para que no te marees, para que no te canses. Entonces, esa es la alineación de planetas que te digo, que la velocidad de las redes, la latencia de las redes, y la capacidad de procesamiento, es ahora. Claro, y además, el poder conjuntar esto, pues con la medicina, también hablabas de los autos, ¿no? O sea, de poder tener realmente una funcionalidad basada en internet, para muchas industrias eso también va a ser muy positivo, ¿no? El poder ya confiar en que si un coche es autónomo, pues que no se le vaya a caer el internet, ¿no? Yo creo que es como algo muy, muy básico. Fíjate que también, o sea, primero, casi te puedo retarte. A ver, dime qué industria. Una industria, mencióname una industria. Ya lo platicamos previamente. Que no utilice conectividad, ¿no? Que no utilice conectividad, ¿no? O sea, todas la utilizan, todas la van a utilizar. El auto es una, sobre todo, es de las altas prioridades de Qualcomm. Hay 120 millones de autos que traen un chip de Qualcomm en el mundo conectado, que lo conecta a 3G, 4G y 5G. Pero el auto en particular, Tomás, tienes un auto, y los que hay hoy en el mercado, que hay unos cuantos, tienen la autonomía basada en procesamiento de lo que el auto ve, ¿no? Yo veo y yo decido, por eso en México nos va a estar complicado, porque hay calle, no hay calle marcada, se hace chiquita, se hace grande, de repente no hay señas, no hay señalamientos, no hay referencias para que ese auto, esa computadora, te diga, tengo que dar vuelta aquí. O sea, lo va a aprender porque finalmente están aprendiéndolo, es como nosotros. La primera vez, seguro, te pasaste, y a la segunda dices, no, ya no. Y entonces ya buscas referencias. Por eso herramientas como Waze aprendieron que una calle es de un sentido, porque la gente la inauguró así. Exacto. Y entonces por eso tenemos tantos problemas en las rutas de actualmente. Porque ahí está el historial de que alguien se pasó ese alto, o hizo algo de indebido, pues. Sí, ¿no? Y aplicaciones como Waze dependen de los usuarios que están dándoles información. Por sí solas no hacen nada. Ellos dependen de lo que le estemos diciendo, que ahí no se puede pasar, que ahí hay tráfico, está detectando las velocidades, todo eso. Pero bueno, entonces regresando al auto autónomo, al vehículo autónomo, ahorita lo hacen en base a lo que tú ves. Para llegar al futuro de una verdadera autonomía, el auto tiene que hablar con el auto de adelante, con el de atrás, con el de los lados. Todos tienen que estar conectados para que tú digas, oye, yo voy a, ¿sabes qué? Yo tengo, yo quiero salir en 200 metros. Entonces tú que vas al lado mío, pues ya frénate o acelérale, toma tu decisión y déjame pasar. Nosotros le sacamos la mano, le echamos lámina, ¿no? O hacemos algo para que nos veje pasar. Pero cuando hablan en ecosistema colaborativo, van a tomar decisiones y dices, oye, ya, yo tengo mi intención de salir, entonces ya sea te frena el otro o acelera para que tú pases. Y entonces ya es una, cuando ya esa es la verdadera autonomía colaborativa, donde tú estás hablando con el semáforo. Oye, el semáforo, yo, mira, tú vas a cierta velocidad, sí lo alcanzas en verde. Entonces, ¿sabes qué? A la velocidad que vas a la distancia que esté el semáforo, ya no tiene caso, ya vete frenando despacito, ¿no? Por más que aceleres, ya no vas a llegar. Entonces haces todas las cosas. ¿Sabes qué? Se está haciendo un embotellamiento más al frente. O sea, y tómate otra ruta alterna y te vas a ahorrar mucho tiempo. Cuando ya todo esté hablando en conjunto, ese es cuando vas a llegar a una verdadera autonomía, cuando vas a hablar todos. Entonces, ¿y eso qué necesita? Una regla. Claro, y los grandes críticos de la seguridad han puesto el dedo en la llaga en decir, ¿por qué un coche tiene que estar conectado a internet? Cuando hemos visto casos de hackers que acceden al panel de control. Entonces, el hecho de que pudiera existir esta comunicación entre los coches, entre los semáforos, también podría, bueno, podría también afectar, digamos, si es que alguien está entrando o tiene acceso también a esa información de manera indebida, ¿no? Pues, mira, todos son temas complicados. Fíjate que todos los hackeos tienen muchas cosas en común que van a través de redes que no son celulares. Lo hacen a través, o sea, entran por a través de Wi-Fi, a través de Bluetooth, ¿no? Entran a través de esos sistemas comunicar. Hackear una red celular es, no es imposible, es carísimo, ¿no? O sea, ¿por qué? Es más fácil suplantar una antena, ¿no? Más bien pretender que es una antena de cualquier servidor que hackearlo. Pero, mira, inclusive hackearlo porque la red se habla con la tarjeta SIM que traes de tu equipo. Esa tarjeta SIM es un procesador, pequeñito procesador, que tiene llaves de autenticación muy complejas. Entonces, entre el SIM, el dispositivo, se genera una llave que se intercambia con la red, con la antena de tu operador. Si alguien pone otra, no, o sea, ya la llave ya no coincide y no se genera la comunicación. ¿La va a detectar? Sí. Pero generar información y que tú pases información a través de eso, muy complicado. Ahora, si alguien dice, pone un equipo en el que dice, yo quiero, a ver, estoy en medio y aquí está una radio base, aquí está un usuario, quiero escuchar lo que están haciendo, ellos van a ver y ven una portadora, una frecuencia, pero ver lo que está en medio, tienes que decodificar un código que está, que son entre 4 trillones, ¿no? Entonces, es un procesamiento altísimo. Y, además, si alguien lo llegara a hacer, si llega a haber una computadora lo suficientemente poderosa para generar en un tiempo récord 4 trillones de códigos, probarlos y romper el código, cada 4 horas cambia. Entonces, es posible cuando, si alguien lo hace ahorita, ya cambió. Entonces, las tecnologías basadas en celular, en 3G, desde 3G, en 4G aumentó y en 5G todavía aumenta más. Estas se hacen más complejos y es porque tienen las redes 5G, de hecho, desde 4G, son para que corran aplicaciones financieras. Claro. No puedes darte el lujo de que sea hackeable, tienes que garantizar eso seguro, son entidades financieras, son gobiernos que están ahí, sistemas de seguridad, sistemas de salud, es más, sistemas militares están corriendo sobre esto, no hay casos de uso militares. Déjame ver si entendí, el hecho de que la conexión sea más rápida, que responde, que tenga menor latencia, ¿puede asegurar que es un poco más segura, digamos, que otras? Mira, no necesariamente. O sea, tú tienes un tubo, imagínate que tú tienes un, que lo que te habilita es un tubo, ponte tú, que quieres tú llevar agua de un lado a otro, ¿no? Entonces, si pones un tubo más grande, pues el agua pasa más rápido del lado a otro. Si pones dos tubos, pues pasa el doble de rápido y eso es lo que estás haciendo. Realmente en 5G, tienes ahorita un tubo de 4G, tienes un tubo de 5G que pones al ladito y pasas el agua de estos dos. Ahora, para que tú puedas abrir las llaves, eso sí son, el intercambio de códigos es bien complicado. Entonces, sí, es como que otro punto. El tubo es, simple y sencillamente pasan datos por ahí y ya, pero abrir y cerrar esas llaves, o inclusive saber qué agua, de dónde salió esa agua, para quién es esa agua, o qué información viene en esa agua, eso sí es lo que está codificado y hay niveles, hay criptografía avanzada, hay intercambios de llaves, son 256 bits para que tengas que identificar qué es lo que está pasando. Lo más que puede ver un usuario es que ahí hay señal, pero no sabes qué está pasando por ahí. O sea, no sabes qué datos está pasando, no sabes si está haciendo, si está haciendo un videochat, si está haciendo algo, porque toda la señal está, todo está encriptado en redes 4G y 5G. Eso las hace muy seguras. No hay nada infalible, siempre hay alguna forma, te mentiría que es infalible 100%, no, siempre hay alguna forma, pero lo que sí te puedo decir es que es carísimo, es casi imposible que alguien pueda hacerlo y por eso están cambiando. Hay mucha investigación y desarrollo en cómo hacerlo. Desde nosotros, desde los chips de Qualcomm, desde los procesadores, hay elementos seguros donde se guardan información muy importante tuya, tu huella digital, que es con la que abres tu teléfono. Es algo de los biométricos, es algo muy importante. Bueno, ha sido el tema en las últimas semanas aquí, al menos por el tema. Entonces, por temas, porque lo están pidiendo, ¿no? Y porque nos lo están pidiendo. Lo que nosotros aseguramos desde nuestra trinchera, desde Qualcomm, es que la información que tú guardas en tu smartphone está guardada en elementos seguros, que son inalcanzables, que si tú se los mandas a alguien, pues ya se los mandaste, ¿no? Si alguien te dice, oye, dame acceso a esa información y le dices, sí, accesa lo que quieras, pues ya hazlo acceso. Pero si tú conscientemente no le estás dando a alguien permiso de que lo accese, no lo puede accesar. Esa es la garantía que tenemos, que hacemos, ¿no? Que te hagan elementos particularmente seguros, que si tú bajas una aplicación y esa aplicación dice, oye, pues voy a copiar, voy a sacar los biométricos y se los voy a mandar a otro, pero no lo puede hacer, ¿no? Y si alguien quiere conectarse y acceder a ese elemento, lo más que puede hacer es que si alguien está intentando acceder a eso, está bloqueado o si quiere entregar a otras más opciones más avanzadas, se quema y ya no lo puede accesar. O sea, pues ya, lo perdiste, no lo puedes accesar, pero no sale, ¿no? O sea, ese es lo que tenemos. Y eso ha habido durante años y han sido parte muy, muy adentro del procesador, que inclusive cambian para que no, para que no alguien de repente, ah, ya encontrará dónde está el elemento seguro, ves que, pues, no. Se va cambiando con generaciones, se va actualizando. Y hay muchas otras cosas más que, si te digo, tendría que, tendría que matarte. No, no, no. Y hay mucha gente que me quiere matar. No, 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 pero, pero tiene, hay muchas cosas que garantizar, sobre todo garantizar la seguridad en software, la inteligencia artificial, que tanto le tenemos miedo. Ese es el punto, más bien, esa es mi fantasía, por así decirlo. El hecho de que teniendo tanto flujo, digamos, o tanto acceso a internet, puedas acceder a estos grandes bancos de información, de inteligencia artificial, que puedan hacer mucho más rápidas las funciones, pues, que ahorita, pues, no hemos podido tener. Digo, como un ejemplo muy básico, Gmail y las implementaciones de predicción de texto, cuando hay poco internet en tu casa, pues, ni siquiera puedes jalar eso, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener acceso a funciones de inteligencia artificial con 5G, creo que puede ser muy, muy positivo también, ¿no? No, y mira, la inteligencia artificial, o sea, es un cerebro como el de nosotros. Entonces, ¿qué requieren? ¿Qué hacemos nosotros? Leer, escucharte a ti, a Lina, que les expliques y que los ilustres, ¿no? Este, ver videos, escuchas, te entrenas, vas a la universidad, leemos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial requiere que le digas, oye, esto, esto es un, este, esto es un teléfono. La inteligencia artificial no es, oye, estoy viendo una imagen, ¿qué es? Es un teléfono. Y así va a ir avanzando. Pero ya una vez que sabe que es un teléfono, ahora lo pones de otra forma, esto también es un teléfono, esto es un teléfono, esto es un teléfono. Y todo, entonces, la inteligencia, eso lo va aprendiendo. Mientras más lo está haciendo, mientras más información tenga, pues, más inteligente es. Ahora, ¿qué necesitas para esto? Pues, más dispositivos conectados. Más, más, más dispositivos generando información. Información, información que sea valiosa, información de más alta calidad. Si tienes una foto mal enfocada, pues, no te va a dar mucha más información. Pero si tienes los detalles muy claros, la inteligencia artificial detecta esos píxeles que son, que son válidos para la información. Entonces, 5G y la inteligencia artificial vienen de la mano. De hecho, la inteligencia artificial requiere de las, de las conexiones, múltiples conexiones y la información que generan dispositivos conectados a 5G. Y 5G va a ser mejor gracias a la información que recolecta de ellos. Entonces, es, ahí sí, casi es como huevo y gallina, ¿no? Los dos van a habilitarse uno al otro. Son simbióticos. A mí me encanta, pero, pues, creo que también a nivel de infraestructura, pues, lo que hemos visto de mayor desarrollo está por allá en Asia, está en China, tal vez. Pero acá en Latinoamérica, o en América en general, ¿cómo va ese avance? ¿Qué tanto nos hace falta a nivel de infraestructura para poder ver un poco más esos, esos resultados? O sea, bueno, poder apostarle un poco más a tecnología. Estamos más cerca de lo que crees. Ah, sí. Lo puedo. Sí, hay, hay muchas, hay muchos proyectos andando en la región, en la Ciudad de México. Hay ya cámaras que están. Bueno, Elon Musk y Starlink ya abrieron oficinas acá. Entonces, eso de alguna manera ya es esperanzador. No, y sale, hay, hay miles de cámaras conectadas que ahora ya están, que ya tienen que trabajar. Ahora, fíjate que en las cámaras es un caso de uso de inteligencia artificial bien claro e importante. Si tú tienes una cámara, todo mundo, ¿qué relaciona? Cuando alguien ve una cámara, significa que alguien está así, ¿no? Viendo un monitor, viendo qué pasa, ¿no? Cuando la cámara es inteligente y dices, bueno, ahorita me está viendo y de repente detecta un movimiento anormal, entonces se genera un evento, se genera información. Ahí es como hacer la cámara. O tienes una cámara apuntando un cuarto y todo el cuarto durante ocho horas al día está vacío, ¿no? No tienes por qué estar mandando un feed de video de ocho horas de nada, de lo mismo. Solo detectas cuando pasa un, cuando hay un movimiento y lo puedes ver con los frames por segundo que hay algo diferente al, al entorno natural. Entonces ya no, ya no, y entonces ya te genera qué es y conforme va aprendiendo te dice, oye, eso es una persona. Esa persona que está pasando ya la puedes identificar y ese es Pepe. Y ese es tu evento que tienes que analizar como ser humano en vez de tener ocho horas, una persona secándose los ojos viendo ocho horas, ¿no? Exacto. Entonces nada más te genera y ese, y si tú pones en, empieza a generar información hacia ese, hacia ese entorno, ese evento, pues ya puedes reconocer a una persona, qué está pasando. Un caso de uso, por ejemplo, así, mira, muy práctico, es que no nada más es en video, en audio también. Entonces tienes un, tienes miles de cámaras distribuidas que están tomando video y están tomando audio. Si normalmente estás escuchando ciertas cosas, pero tú tienes el sonido de un balazo. Y en el momento que algo, que el audio, que un audio hace match con ese pa, de ese balazo. Sí, el celular ya tiene esas alertas, ¿no? Pasó una ambulancia, esto es un recurso para, para accesibilidad para la gente que no, no escucha bien, o que trae audífonos, dice, avísame cuando haya algún evento. Exacto. Eso ya está en cámaras de seguridad en la Ciudad de México. Que te detectan y están ahorita llegando a la actualización para, eh, detectar accidentes de tránsito, ¿no? Entonces ya no necesita alguien ver miles de cámaras, sino que te dicen, ¿sabes qué? La cámara que está en el crucero de patriotismo con, eh, con el eje 6, detecte que escuchó que hay un accidente, eh, entonces de una vez, ¿cuál es que ya, cuál es la patrulla que está más cercana? Que se vaya para allá. ¿Cuál es el hospital más cercano? Notifica. Y todo empieza a ser en tiempo real. Entonces, no es de que ahí va un accidente y espérate y que alguien le hable, eh, que tal, sino ya eso, y son casos de abuso muy reales que nos van, que en algún momento puede salvarle la vida a alguien. Qué interesante poder contrastar el número, tal vez, de, de, de posibles balazos visuales de estas cámaras con número de reportes contra los reportes de violencia, de, de todo lo que hemos visto, eh, realmente como de tener un dato muy, muy preciso de eso, eso cambiaría, yo creo que revolucionaría las estrategias de seguridad de, 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 de muchos países. En todos lados, mira, porque no puedes, no puedes atacar un problema que no sabes que existe. Necesitas información, necesitas información para saber qué está pasando, dónde están los reportes, dónde están pasando, están los accidentes, de hecho, a qué velocidad están pasando los autos en cierto crucero, para ver qué taxiones más, cuántas personas están pasando por un lugar u otro, también para poner la, la, la información, cuántas personas se suben a cierto transporte público, eh, que, para que puedas, puedas hacerlo más eficiente, porque hay, de repente, hay, tú, una, un ratito que están todos los, pasa el transporte público todo lleno, y cinco minutos después todos vacíos. Entonces, si tú puedes hacerlo de manera más eficiente, también hasta por seguridad de todos y por pandemia, puedes distribuirlos, decirles, mira, tú espérate, digo, llegarás cinco minutos más tarde, pero cinco minutos te vas en un, en un transporte que está, que viene más vacío, ¿no? Entonces. Sí, todo esto de Smart City se basa en eso, ¿no? El poder tener una, una estrategia basada en esos datos y poder tanto optimizar el tráfico como las políticas de movilidad de la gente, eso, pero aún así, pues, a mí me ha sonado un poco lejano, por ahí antes de la pandemia se hablaba mucho, era como el tema tendencia, y pues llegó la pandemia y, 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 y rebasó muchos esos temas, pero, entonces, lo que tú me estás diciendo es que tal vez está, esto que está operando ya en las cámaras, es como 4G combinado en un modelo híbrido entre 4G y 5G. Es 4G todavía. Ok. Es 4G, y eso te da un cierto, una capacidad, si quieres tenerlo masivo y cada vez más, cada vez más poderosas, cada vez de más alto nivel, cada vez más cosas, porque ahorita es las cámaras, nada más la cámara, pero qué pasa cuando empiezas a conectar todos los semáforos, cuando todos los cruceros, cuando todas las, eh, tarifas, las, este, los lectores de Tash, además te dan cosas, eh, te estén viendo, cuando estés contando uno nada más de autos, personas, la ciudad inteligente, si tiene un sistema nervioso, ese sistema nervioso corre sobre una red 5G, literal. Por eso también, por eso la relevancia, y eso, en las ciudades, en una industria, en una fábrica, en los autos, la agricultura de precisión, dentro de los hospitales. Sí, platicabas también el tema de la distancia, ¿no? Que ahora la, 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 la red 5G, además de, de dar un, tú mencionabas que eran 6 gigabytes, ¿verdad? De, de, de potencia, de, de las. Mira, el, lo, fíjate que la red 5G, su, 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 su teórico, el máximo teórico, son 20 gigabytes de datos, ¿no? O sea, 20. Ahorita están dando 6 en reto, el que más ha dado es 6. O sea, la realidad es que ahorita, de esos 20, que están, que es la teoría, que es lo que dicen los números matemáticos, que si tú juntas estos canales a estas formas, tú vas a llegar a 20 gigabytes. Ahorita, en la práctica, ya de implementado, vamos en 6. Vamos todavía, pues, falta en camino para llegar a esos 20, ¿eh? Pero vamos a llegar. Este, pero bueno, van esos 6. Ahorita es ese tamaño del tubo. Y, eh, dependiendo de la frecuencia, de la frecuencia en la que estés transmitiendo, una frecuencia, si es alta, esas frecuencias altas cubren áreas muy pequeñas. Por ejemplo, tu Wi-Fi, ves que te sales de tu casa y ya no, ya no lo ves. Eso está en una frecuencia de 5, de 2, 4 o 5 gigahertz. Las frecuencias donde estamos trabajando en 4G están en 1.9 gigahertz, 850, 700 megahertz, más bajo que esto. Entonces, esas, mientras más baja la frecuencia, tienes más cobertura, o sea, tienes más, llega más lejos. Pero es como la juventud y el dinero, es que tienes juventud y no tienes dinero. Y luego ya no tienes dinero, ya tienes dinero, pero ya no tienes juventud. La capacidad y la cobertura de la frecuencia es tan así, o sea, es una o la otra, ¿no? O sea, tienes, tienes capacidad muy grande en frecuencias muy altas, pero la cobertura es muy chiquita. Y en la, en la, en las bandas bajas tienes unas coberturas larguísimas. Hay coberturas de 50, de varios kilómetros, pero los canales son chiquitos. Entonces, eso también te impide el número de usuarios, las velocidades que puedes alcanzar. Ese tubito es chiquito, porque ya muy lejos. Y los, cuando tienes, cuando estás cerca, tienes unos tubos grandototes, pero no puedes llevar ese tubo muy lejos. Entonces, así es como están funcionando los sistemas de comunicación. Y esa es la versatilidad 5G, tiene la capacidad de tener tubos grandes, chiquitos, de todos los grosores. Y entonces, si tú, en algún punto estás en una banda baja, puedes tener un tubo muy, que llegue muy lejos, pero el 5G que te va a dar más datos es el que está en las frecuencias más altas. En el orden de viaje, donde tienes unos tubotototes, donde llegas ahorita a 5 gigabits, 6 gigabits de datos. Y algo que parecía imposible es que en esas frecuencias altas, perdón, llegas a un kilómetro entregando un gigabit, que eso es un montón. Digo, o sea, si de tu casa no te sales 10 metros y ya no tienes wifi, ahora imagínate entregar un gigabit de datos a un kilómetro a través de 5G. Y eso revolucionaría el campo, bueno, todas estas estrategias de agro, de drones para regar el campo y sobre todo de la educación. O sea, ojalá que no llegue el momento en el que ya tengamos implementado eso en el campo, en gran parte del país, de muchos puntos que ahorita no se han podido conectar y que entonces ya digamos, ahora sí ya podemos tener la educación a distancia que queríamos, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuánto tiempo falta? Y sobre todo, ¿sabes qué? Más allá del tiempo, ¿qué tipo de alianzas tendríamos que estar haciendo a nivel gubernamental, a nivel de infraestructura? ¿Cómo podemos irnos preparando hacia eso? Fíjate que qué bueno que toca ese punto. Todos los sistemas de comunicación, desde 2G, 3G, 4G, ocupan lo que se llama el espectro, que esos son esos tubos invisibles en el aire, ¿no? Ese espectro es comparable con la tierra, ¿no? Con un terreno. O sea, es un bien en raíz, de hecho, es un bien del Estado. Y el Estado lo que hace, ¿sabes qué? Yo te voy a dar este tubo a un operador o a otro y tú me vas a pagar un dinero que se llama la licitación, una concesión y tú a través de ese tubo tú le vendes servicio, tú decides a quién vendes, cómo lo vendes. El gobierno define las tarifas, hay tarifas definidas por el gobierno y no puedes ni pasarte ni de esta, ni de hacia arriba, ni hacia abajo. Tienes que estar en este rango y pues ya los operadores se organizan y te ofrecen a ti. Tienes un smartphone en el que tiene servicios de datos y de voz, ¿no? Entonces, para final del día, los operadores, un operador es un comerciante que paga por materia prima, que es el espectro, y la revende a los usuarios a través de servicios de voz y de datos. Lo que necesitamos ahorita es que de esos canales de espectro, que el gobierno ponga a disposición más canales para que podamos tener más servicios, servicios de mejor calidad, más canales para esto. Hay, ya hay muchos planes, creo que estamos yendo por un buen camino, vamos tarde. Muchos otros países ya los pusieron a disposición en Europa, Estados Unidos, ya están vendiéndolo. En Chile fue el primero que ya pudió ese paso hacia dar nuevos canales, esos canales, esos tubotototes de datos grandotes, ya en Chile están disponibles, ya lo están trabajando en ellos. Entonces, va a ser cuestión de unos meses que empiecen a ver, a poner, a ofrecer servicios de altísima calidad de 5G, porque ellos ya tienen acceso a esos tubos. Aquí en México están más apenas hablando de eso. Entonces, yo creo que eso, eso, como estrategias, punto número uno, necesitamos la materia prima, ¿no? O sea, necesitas masa para hacer tamales, ¿no? Entonces, necesitamos la masa para, para, para habilitar 5G y la masa en 5G es el espectro. Y ese presupuesto necesariamente tiene que venir del gobierno. No hay de otra. Son, son bienes, son desde, desde históricamente todo, por ejemplo, hasta el radio FM, el radio AM, son concesiones que da el gobierno. Todo esto es, es un visón bienes de la nación y ellos, además, es ingreso que tienen por ellos, ellos van, los operadores les van a pagar y en, por, por cierto, el espectro, el precio, el espectro en México es, 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 comparado con otros países, es caro, ¿no? Entonces, los operadores pagan. En Europa y sí, es así, es mucho más caro. La gente luego se espanta de ver lo que tenemos que pagar acá. Pero, pero a nivel de alianzas, digamos, bueno, más bien, no tanto de alianzas, sino, ¿cómo, cómo se puede ir preparando la gente que, que, que tiene algún negocio que le gustaría como invertir en, en, en los primeros pasos para, para poderse integrar a la red 5G? ¿Qué, qué, qué crees que vayan a ser? ¿Cuáles crees que van a ser los servicios más inmediatos? Evidentemente, pues, los que ya son, los que, las operadoras de, de, de telefonía van a ser los primeros en, en poder ofrecer esto, pero, ¿cómo crees que se vaya a diversificar? ¿Crees que vaya a haber alguna otra manera de, de poder, tal vez, repetidoras? O sea, ¿cómo crees que esto vaya a evolucionar a partir de, de, de la, del, que se crea esa, esa infraestructura que necesitamos? Mira, fíjate que, que 5G es muy, eh, hay innovador en la forma en cómo se implementa y es, y hay, eh, pues, sí, hay que, hay que estudiar mucho, yo llevo cuatro años, en 2017 fue mi primera clase de 5G aquí en Qualcomm, así, fíjate, como, eh, que, que tomamos y entonces, ah, tiene una, un nivel de variación desde cómo se implementa de, muy, muy amplio, ¿no? Hay, hay un 5G que, eh, que es una actualización del 4G avanzado, que, que, que lo monta sobre ese, hay una, que hay uno que nada más es la base y pones nuevos tubos, hay otro que es completamente independiente y nuevo, hay frecuencias altas, frecuencias bajas, frecuencias medias, eh, todo eso es muy variado. Pero, estas, estas características hace que implementes, porque ahorita tú piensas una red celular y lo primero que, al menos que yo, que yo creo que a mí y a la mayoría de los usuarios se viene, es una torre ahí como de 30 metros, con unas antenas, este, ahí. Claro, lo que la gente decía que tiraba, porque. Ajá, no, ajá. Y que van a empezar las antenas, no es, lo que ves tú, la estructura es la torre. La antena lo que está radiando es, para que ese, que ese, que ese panelito blanco que mide un metro o dos metros, eso es lo que son realmente lo que está radiando. Lo demás es una estructura nada más para que llegues a esa altura, porque la radiofrecuencia es muy parecida a la luz. O sea, tú pones una luz, si la pones en el piso, pues te alumbra el piso, pero si la pones en el techo te alumbra un área muy grande, que es lo mismo las, la, la, la radiación de la, la, de las, de las frecuencias para, por eso requiere esa altura, para tener una, una área importante de cobertura. Entonces, eso es lo que se nos viene a la mente. Si acá, en, si acaso, si somos, si alguien, si alguien es observador, yo tengo ese como mi, mi, mi deformación profesional, que yo ando viendo las torres por todos lados. Hay en las partes altas de los edificios, hay algunas que están escondidas en árboles, que ni tan escondidas, en palmeras. Hay algunas, hubo un tiempo, por cierto, que se estaban, que se ponían en las iglesias, y estaban escondidas en la cruz. Las antenas estaban escondidas en, ahí, entonces. Interesante. Yo sí he salido con amigos ingenieros de, mira, esa antena, y yo, ah, ok. No, pero ya, ya, ahora, ahora voy a fijarme más en, 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 qué interesante. No, entonces, en, en espectaculares también están puestas, por ahí, y hay quien está utilizando las torres de distribución de energía eléctrica para ahí poner las antenas. Entonces, todo está cambiando, pero son unas esas antenas. Y, y las antenas, el tamaño de esa antena depende de la frecuencia en la que trabajan. Y, la, y ahorita, las, para 5G, las, toda la antena y todo el sistema, toda esa radio base, se puede, va a caber en una cajita que es parecida a lo que te entrega Wi-Fi en tu casa hoy. Ok. Entonces, tú vas a tener antenas de 5G que ni cuenta te vas a dar, van a estar atrás de una luminaria, montadas en un poste, este, atrás de un bote de basura, ¿no? O sea, ni cuenta te vas a dar. De hecho, estaba viendo que en, en, por ejemplo, en los estadios, en la NFL, donde fue el Super Bowl, hay combinaciones de antenas y hay algunas que están abajo de los asientos, ¿no? Entonces, puede ser que alguien está sentado y abajo, está sentado sobre una antena de 5G. Pero, entonces, vamos a necesitar más antenas de lo que tenemos ahora. Es un poco como el proyecto de, de Elon Musk, ¿no? De, de, de todo lo, la red satelital que está construyendo, que es una red de nodos, pues, muy ambiciosa y muy, muy potente. O sea, es, son muchos, muchos puntos de repetición, ¿no? La estrategia milenaria de divide y vencerás. Claro. La aplica, ¿no? O sea, si tú tienes una sola, por ejemplo, tú tienes un, en tu casa, tienes un punto de acceso Wi-Fi, le empiezas a sumar cosas y te empieza a hacer todo lento. Entonces, tú empiezas a distribuir y pones uno en la sala, otro en la recámara. Con un, en general, con dos o tres en un, en una casa mediana, tienes capacidad suficiente para cubrirla, porque además es ponerlo, pero también es para atender a más usuarios. Lo mismo pasa con las redes. Cuando, por eso, cuando vamos a un concierto, cuando son los partidos, cuando eran, ah, pre-pandemia, partidos de, de, de eventos deportivos, conciertos, este, conferencias, ¿no? El sí y eso, que está el Comic-Con y todo eso. ¡Qué delicia! Que llega mucha gente. ¿No? Sí, mi lagrimita también ya la sentí, la estoy conteniendo con mucha fuerza. Sí, ya, no lo sé. Sí, pero, pero eso, eso causaba que las redes colapsaran. Claro. Y no podías. Entonces, de hecho, 5G, ese es un pilar. Ahorita, desde que no hay 5G, dices, ¿sabes qué? 5G tiene que soportar un millón de conexiones por kilómetro cuadrado. Eso está en las especificaciones. Eso es un montón, ¿no? O sea, son 100,000 personas en un, en el Super Bowl y ahorita tienes que densificar, hay muchísimo. Tienes que poner muchas radiobases, o sea, tienes que poner. Pero también tendrías que, que empoderar al sistema energético, que yo creo que también en México, pues ahí estamos cogiendo un poquito, ¿no? O sea, para poder tener ese nivel de, de, de ambición de, de, de conectar a, a tanta, bueno, no tanto como, pues un celular de alguna manera tiene pila, pero pues para poder generar esa red de que dependan de las, de las antenas, tal vez de, de luz. O sea, también hay otras industrias gubernamentales o tales privadas que se tengan que fortalecer antes de que llegue esto, ¿no? Pues mira, de hecho, curiosamente la red poderosa más inalámbrica tiene por detrás, tiene que tener por detrás dos cosas muy, muy, muy poderosas para que también pueda trabajar, que es un despliegue de fibra óptica. Tienes que llegar con fibra óptica para distribuir y ya tú, tú despliegas después a través de radiofrecuencia a ciertas áreas, pero las, todo el, todo el backbone, todas estas radiobases tienen que venir bien, bien acompañado. O sea, no hay, no hay un 5G sin una fibra óptica, sin una red de fibra óptica muy poderosa. Y esa red de fibra óptica tiene que venir, tiene que venir alimentada de una, de, de energía también, ¿no? O sea, tienes que tener energía y fibra óptica que lleguen a masificar estas, estas radiobases. Entonces, por eso, mira, la distribución de energía está haciendo, por eso vas a ver que las luminarias ahorita, las luminarias ahorita se convierten en un punto estratégico para distribución de señal, porque ya tienes, tienes una línea que puedes tener ahí, puedes montar una fibra óptica muy rápidamente y ya tienes energía porque estás prendiendo una luz. Entonces, ahí, y de ahí, pues ya tienes eso, puedes ponerle un punto de conexión. Ahora, puedes ponerle en esa misma luminaria un sensor de contaminación, una pequeña estación meteorológica para ver cómo están las cosas. Puedes ponerle cámaras de seguridad, puedes ponerle sensores para que detecten personas, para medir tráfico de personas, de ciclistas, de autos. Y entonces, ya, no es, o sea, esos puntos que ya están ahí estratégicos, ahora cumplen, tienen más, más servicios y lo puedes agregar. Ya que tienes conectividad, le puedes agregar lo que tú quieras. Puedes poner, en lugar de estar poniendo parquímetros, pones una cámara, que esa cámara te esté viendo y te diga, oye, aquí hay tres, cuatro lugares y que sepas, ¿no? Porque hay una estadística que me sorprendió, que el 30% del tiempo de un auto de vida es buscar estacionamiento, ¿no? Es un verdadero problema. Lo bueno es que aquí en Ciudad de México medio ya actualizaron la aplicación del parquímetro, tomó tiempo, pero bueno, ya es un poquito más práctica, pero sí, sí, claro. Sí, pero ahorita lo único que haces es pagar, no te dices si hay lugares o no. Sí, claro. Cuántos lugares. Ahora imagínate que ya tengas, y cómo vas a poder, tienes que poner un sensor en cada lugar de estacionamiento que te diga si está ocupado o no. O puedes poner una cámara que te mida toda una calle y que te diga aquí hay 10 lugares de estacionamiento y la cámara, pues, te dice, está ahí o no hay alguien, ¿no? Ya nos diste como 10 ideas de negocio aquí, o sea, de cosas que, claro, ya teniendo esa red o teniendo esa posibilidad, creo que se pueden desarrollar muchísimas más ideas que tal vez no son ideas muy complejas, pero que van a ser necesarias en algún momento, ¿no? Sí, por eso creemos que 5G, o sea, es poderosa, viene a cambiar, es revolucionaria, o sea, tan revolucionaria que hubo teorías de conspiración en contra de ella, o sea, por muchos otros lados. Pero, pero esta es una, es una herramienta de innovación, ¿no? Ahorita ya sabemos, ya estamos vislumbrando, te puedo platicar de muchas cosas que pueden estar haciendo en, como dices, ideas que va a pasar sobre ella, ¿sabes? Pero es la punta del iceberg, si ya, ahora imagínate que con 4G, cuando 4G salieron, salieron, nacieron y crecieron aplicaciones como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, esas crecieron gracias a que hay una red 4G que las permite móvil y que puede estar por todos lados. Ahora imagínate que le das a esas personas que diseñaron esto, una red 10 veces más poderosa. ¿Qué van a hacer? Tú hablabas en esta otra charla que estemos viendo ahí en Perú, de tener un stream, ¿no? El poder mantener un stream y de ahí, pues bueno, sale Netflix. ¿Qué va a seguir a eso? Además del video en alta definición, además de la realidad virtual, ¿cómo crees que evolucionan las redes sociales entonces en ese sentido? Digo, ahorita ya tenemos Twitch, o sea, el stream es algo que está vivo todavía. Pero, ¿qué seguiría más? O sea, ¿qué más se te ocurre que pueda pasar con video en redes sociales? Mira, video colaborativo, no sé, mira, los eventos en realidad es virtual. O sea, porque ahorita todo el mundo le dice, nosotros estamos reunidos de una manera virtual, ¿no? Estamos en todo, pero no, pero el Oculus Questel 2. Entonces, el evento de lanzamiento lo podías ver desde el 1. Yo tenía el 1, tenía el Oculus Quest 1. Entonces, tú te pones tu visor y te llamas, te registras y te asignan, pues, para que tú puedas llegar. Entras a un venue, entonces casi como que tú entras en tres dimensiones, ves la puerta, te entras y pides acceso. Entras a un auditorio y tú ves todo el auditorio y ves los lugares y tú te eliges un lugar. Y entonces tú te sientas y ves la pantalla al frente como si fuera una IMAX, ¿no? O sea, tú estás ahí, pero, pero, tú puedes interactuar con los que estaban al lado tuyo. Tú los escuchas. Estaban hablando y podías hablar con ellos, ¿no? Entonces, tú ya, esa forma de interacción, yo creo que va a ser, cuando yo la, o sea, tienes que vivirla para experimentar el poder que tiene eso, porque empiezas a hablar. De hecho, luego empiezan a hablar otros y hasta te hacen, los podías reportar o les decías, shh, bájale, ¿no? Para que puedas ver la presentación, o sea, el mismo problema del cine, pero una pantalla enorme, tú estás viendo ahí, pero además ya que tengas esa colaboración, imagínate que sí estés tomando clases y que puedas interactuar con, que te estén explicando algo en un auditorio, así que estés interactuando y que te digan, no, lo que está diciendo no es cierto, ¿no? O que puedas estar, o que puedes decir, sí, sí, yo lo vi, o vi, si complementas, tú ya esa interacción, esa verdadera interacción virtual, yo creo que va a convertir en realidad muy poco. En las últimas cuatro semanas salieron cuatro visores nuevos de realidad virtual y aumentada en un mes, casi uno por semana salió el de. Sí, durante la pandemia hubo como esfuerzos de algunos webinars, ¿no? Que entra, como que entrabas a una puerta, me tocó estar en uno de Death for Women en Estados Unidos virtualmente y tenías que llegar como que caminando en un videojuego hacia la sala, pero la gente no entendía y era una manera, digamos, como de interactuar, pero esto que me planteas sí me parece como algo, pues, revolucionario. Ahora, para ir cerrando también el tiempo, se nos va acabando, pero el, esto de alguna manera también es exclusivo para, o de alguna manera hay personas que no vayan a tener acceso a eso, ¿cómo los pondrían desventaja a los negocios o a las personas que no pudieran integrarse, que no, pues, sí, que no tuvieran acceso a esta tecnología? Fíjate que estoy muy contento de trabajar en Qualcomm, porque es tecnología de vanguardia, que ahí estamos resolviendo problemas que tal vez nunca existan, ¿no? O estamos, o soluciones a problemas, o como dicen, estás matando un mosquito con una escopeta, ¿no? Me necesitan a mí, yo, 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 yo estoy pensando en problemas que nunca existieron, ¿verdad, eh? Pues tú no, pues, no. Pero bueno, pero al final de cuentas, luego rápidamente la necesidad surge y lo que parecía que era demasiado avanzado, resuelve un problema real. Entonces, eso, por eso me gusta mucho, pero también porque es una empresa muy, muy consciente de esto. Y ya está bajando de precio. O sea, ahorita anunciamos un chip más barato de última generación que va bajando de precio. En enero anunciamos que la gama más baja de Snapdragon ya soporta 5G, ya está haciendo. Y además nuestras generaciones para tecnologías específicamente de realidad virtual aumentada están bajando de precio, tanto que, o sea, casi cuesta la mitad la versión Quest 2 que el 1. ¿Este en un periodo de dos años, un año? ¿En dos años? ¿De dos años? Sí, dos años. Acaba de cumplir dos años el Quest. Y en un año ya, o sea, duró, ahorita sí, dos años el Quest 1 y el Quest 2 está apenas por cumplir un año. Y entonces el costo ya bajó mucho, ¿no? O sea, de estar en 600, ahorita ya hay un Quest 1 en 299 dólares. Así, ya hay, entonces está acercando y la tendencia va a ser a que baja. Indudablemente viene nada más que ahorita todos los que han invertido, que invierten mucho, pues tienen que estar recuperando la inversión. Son, es como todo, sale algo nuevo, es caro, va haciendo, se va haciendo, se va empezando a tener demanda, va bajando de precio y eventualmente sale, está la accesible para todos. Hace, hace, no, te miento, hace, aquí cuando se lanzó 4G en México en el 2014, pues solo eran teléfonos exclusivamente premium y carísimos, ¿no? Y ahora, ¿qué teléfono no tiene 4G? ¿No? Estamos hablando de 5 años de esto que ya está, se hizo, que está accesible. Hay teléfonos de 4G por menos de mil pesos, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, y por último, a nivel de ecología a mí me preocupa mucho porque sé que va a haber cambios de infraestructura, tal vez se tengan que comprar nuevas pantallas, que se tenga que, bueno, la gente tenga que hacer tal vez algunas inversiones en dispositivos, pero a nivel de ecológico, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede retomar de lo que ya haya? ¿Hay alguna política en la que se pueda, bueno, no política o iniciativa, en donde se pueda, pues, tratar de evitar que todo esto se regenere nuevamente? Porque cada vez que hay un nuevo cambio, normalmente tendemos a comprar algo nuevo, pero ¿hay alguna estrategia o medida en ese sentido? Mira, fíjate que tecnológicamente es muy difícil, o sea, que tú tengas algo que históricamente te va a funcionar por unos años, porque si empiezas a tener nuevos requerimientos, una vez que tú viste HD, ves la televisión no HD. Ay, es horrible. Es horrible, ¿no? Dios mío, problemas de First World Problems, pero sí, la verdad, sí es. Sí, o sea. Bueno, los que les gusta el fútbol sí saben perfectamente. No, o sea, todos los que, entonces, una vez que empiezas a ver, y mientras no lo ves, no sabes que existe, y tú eres increíblemente feliz con la televisión normal, con la televisión estándar. Pero una vez que ves una televisión en alta definición, dices, guau, ¿no? Entonces, eso requiere, pues, cambiar completamente de tecnología, ¿no? Eso sí es, la televisión tiene que cambiar, los sistemas, la digitalización. Cuando migras a 4K, te pasas el mismo escenario, y 8K no te cuento, ¿no? Yo no quiero ver algo en 8K. Pero, bueno, lo mismo es en tecnologías, y lo que sí he visto mucho, en cada vez los fabricantes, todos estamos conscientes que tenemos que ser más eficientes con los recursos. Entonces, la parte de reciclaje, de reutilizar, de ya no se van a terminar, que ahora todos, que ya no van a terminar todos amontonados en un lugar y contaminándonos, y que ya cada vez vemos a los fabricantes. Entonces, nosotros fabricamos un chip de un centímetro por un centímetro. Y más ahora ante la escasez de chips, ¿no? Creo que ayer lo platicamos justamente en el programa, en esta, que podría ser una oportunidad también para empezar a retomar, a reparar ante el escenario que estamos viviendo ahora, ¿no? No, tiene, todo va haciendo ahorita, esta estrategia, esta escasez, pues, fuera es anormal, porque, pues, ahora todo el mundo requiere algo, ¿no? En casa tienes dos hijos, entonces, tienes que tener, cada uno tiene que estar todos a la misma hora conectados, no puedes compartir, tienes que tener cada una forma de conectarse. No puedes comprar cuatro computadoras de un día para otro. Entonces, los smartphones son una salida rápida para que puedan tomar clases, se pueden ir rotando la computadora y un rato uno, otro rato otro, pero el resto mientras está con smartphones conectados. De hecho, acabo de dar una capacitación a una marca y les dije, oye, había 50 personas conectadas, ¿cuántos de ustedes están tomando esta capacitación desde su smartphone? Más de la mitad, ¿no? Entonces, y les digo a ellos, a ellos que están diciendo, ahorita los smartphones son una herramienta, ya no es lujo, ya no es nada más para poder comunicarte, te permite seguir trabajando, seguir atendiendo clientes, seguir en contacto con la familia, seguir educándote, seguir cumpliendo con labores de trabajo, seguir produciendo la conectividad y a través de smartphone nos está permitiendo que la economía se siga flotando, está débil ahorita. Si no tuviéramos eso, créeme, estaríamos en un problema. Eso, eso es lo que me preocupa. Ahora, tu pronóstico a la larga en un escenario pospandémico, entre comillo, este, que estamos viviendo ahora, es que sí va a seguir avanzando ese progreso, ese consumo y ese desarrollo hacia esas tecnologías, aunque el jefe te diga, te quiero aquí en la oficina o el maestro te lleve al salón de clases nuevamente. Todos hablan de una nueva normalidad, ¿no? No, no, ¿cuál es la nueva normalidad? Ya está ese tema, ya está, ya, digo, ya, basta. Lo que sí es que lo que nosotros conocíamos como normalidad, pues tenía, era lo que era, pues lo usual. Viene una cosa como la pandemia y tenemos que adaptarnos. Entonces tenemos que irnos listos o no. Yo creo que no es para todos. Hay personas que les va a quedar bien. Va a haber casos de uso. Yo creo que el ideal ahorita es inclusividad y que sea para los que les quede bien, que quede bien, y los que prefieran ir a la oficina que se vayan. Es un modelo híbrido, ¿no? Y otros que están en casa, yo creo que vamos a llegar a un punto en el que ya no estamos los cinco días de la semana en la casa, pero vas un día a la oficina y a unas horas, sobre todo, no pico, porque es el problema que tenemos. Claro. Si todos queremos entrar a las nueve, es imposible. O sea, tienes millones de personas entrando a las nueve de la mañana, pues sí, claro que vas a tener embotellamientos horribles. No, pero si tú entonces o llegas más temprano y te vas más temprano, o llegas más tarde y te vas más tarde, o llegas nada más por un rato a cumplir, a ver, a tramitar, seguir viendo gente, porque ahora que estamos en esto, digo, qué bonito estar remoto, estás completamente activo. Yo no paro desde las ocho de la mañana, termino una sesión, te empiezo otra. Otra vez. Entonces te vas, sí, qué bonito, eres eficiente y todo, pero de verdad que ya cuando ves a alguien de frente, cuando platicas con alguien de frente, te da nostalgia ya, ¿no? Claro. Ya ver a gente, entonces, también es un bienestar de salud que necesitamos. Entonces, en algún punto, cualquiera de los dos estaba, ya se demostró que no están 100% correctos. Siempre todos presenciales o siempre todos remotos, ¿no? Pero la normalidad post-pandémica es un híbrido. Estás ahí trabajando un tiempo en tu casa, un tiempo vas a la oficina, esos horarios también se van a convertir en ya no estar nada más, pues, en frente a la computadora, haciendo como que trabajas, ¿no? Ya tienes muy puntual qué estás haciendo, tienes que hacerlo, lo haces a la hora que quieras. Yo de repente tenía unas pendientes y se me fueron atrasando porque estar así todo el día en llamadas, entonces un día lo hacía, acabé dos de la mañana haciéndolo, pero bueno, cumples a tus horas. Y al otro día ya están temprano en el correo de todos y ya saben que ahí está lo que hiciste. Pero esa flexibilidad también es saludable para que tengas un buen balance y que para que puedas hacer ejercicio, para que puedas convivir con tu familia y que después empiece a convivir con otras personas, que es ahorita lo que yo extraño mucho, ¿no? Estar ahí, viajar, vivir con la gente. En una entrevista física. Sí, física, con cafecito, con algo, comiendo. Eso, 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 pues ya no van a ser todas así, vamos a tener un híbrido de estos, pero sí, es la función. O sea, ni vamos a regresar a lo que teníamos siempre, ni la pandemia va a ser nuestra vida normal, eso sí estoy seguro. Pero algo en el punto medio, combinación de las dos, eso es lo que nos va a estar... Llamar lo mejor de cada cosa, ¿no? Claro. Para así decirlo, yo creo que el reto, uno de los retos más importantes que tiene la educación es que podrían realmente desarrollar plataformas para estudiar de línea, digamos, y que eso tenga un costo diferente. Hay gente que no va a querer ir al campus hermosísimo que tienen, pero que la educación tal vez sí pueda seguir adelante o que tal vez hay juntas en las que no físicamente tienes que estar. Ahí hay un libro bellísimo para escribir de juntas que pudieron ser un mail, ¿no? Exacto. Entonces, tratar de optimizar y sacar lo mejor para que no necesariamente tu presencia física, tratar de optimizar eso. Y si hay un ingreso que pueda llegar simplemente por lo virtual, que la gente que sabe escalar negocios, pues sabe que también puede ser algo mucho más barato de producir y de escalar económicamente. Y para eso, pues, obviamente, tecnologías como esta nos van a ayudar muchísimo para que todo ese tipo de consumo de material, de contenido, de educativo, pues va a ser una gran oportunidad también para eso. Sí, ¿no? De hecho, sí, hay cosas que van a seguir. Hay cosas que son necesarias. Un laboratorio de química. No hay forma, ¿no? Claro. Un laboratorio de mecánica. Tal vez algunas cosas puedas hacerlo, pero al final del día tienes que meter las manos, ¿no? Y tienes que vivirlo. Entonces, el híbrido va a complementar, nos va a dar accesibilidad a algunos que normalmente no tendrían acceso, ¿no? Gente que está muy remota ahora, pero para que también puedan accesar lo que necesitan, una conexión. Entonces, también es donde, o sea, sí, es el punto, la verdad. Este potencial que habilita conectar a los que hoy no están conectados, porque ellos no están conectados, no porque no quieran todos, sino porque es complicado, porque hay que llegar a distancias lejos, porque la tecnología, porque es caro, porque, te digo, si hay tres personas en la loma de un cerro, llegar ahí y poner, gastar lo que te gastarías para atender a miles de personas, pues al final del día también van haciendo. Yo creo que debería haber políticas que vayan en contra de eso y que no importa si son dos o miles, que sí tenga señal, pero bueno, eso es otro tema. No, yo creo que va a haber, sería interesante poder monetizar el cuánto nos, cuánto le cuesta a una persona no tener acceso a internet por el tema de educación, a trabajo, cuánta gente perdió su trabajo por no tener una buena conexión a internet, cuánta gente perdió clientes, por ejemplo, a nivel de, como decías, el de los jugos, ¿no? ¿Cuánta gente realmente perdió, pues sí, un ingreso o una oportunidad debido al internet? Yo creo que eso eventualmente también va a ser monetizable y va a, está causando, digamos, secuelas en ese sentido. Sí, no, el valor de la conexión, créeme que es más allá de lo que cuesta entregar una conexión, sino lo que ahora lo que habilita. Y creo que ahora sí, con la pandemia nos está haciendo ver que es más valioso que nada más conectar o no, sino que te permite otras cosas. Educar, continuar trabajando. Y eso lo vamos, lo estamos viendo y que ya no es algo nuevo, sino que todos lo estamos viviendo. El valor de una buena conexión nos permite continuar nuestras labores diarias con la educación, el trabajo, y nos va a abrir nuevos casos. Hay gente que lo va a tomar. Lo que sí es que tenemos que asegurarnos que todos, lo que esté al alcance de todos, ¿no? Ese sí es el gran reto para que no, de una forma u otra, que sea inclusiva, que tengas opciones para aquellos que no tienen que tengan y que los que tienen y que tienen dificultades que se vaya, que tengan una forma de accesarlo, ¿no? Por eso también las tecnologías habilitan a aquellos que tienen alguna discapacidad visual o auditiva. también les va a ayudar. Y esto es una forma de traerlos, de traerlos a este mundo. Entonces, hay gente que puede ver la tecnología de una manera muy negativa. Yo soy del otro lado de que yo creo que es muy positiva, que nos va a traer muchas opciones, que son opciones incluyentes, que nos abre oportunidad a aquellos que no tienen acceso. Y al final del día nos va a permitir a todos llevar una vida más, una mejor vida. Claro. Y sin mencionar la cantidad de trabajos que se van a abrir a partir de esto, de por sí ya hay una ola tremenda de gente que necesita data analyst, de gente que necesita manejar big data, administradores de bases de datos. Todo esto va a tener un boom. Y si la gente no tiene esa educación o esa preparación, sin duda se va a quedar atrás. Y creo que, bueno, también hay una gran posibilidad de trabajo y de progreso. Estamos en una época bien interesante, un punto de coyuntura de nuevas cosas, de cómo se va a actualizar. Y créeme, lo creo, no nada más por Qualcomm, lo creo yo, Ricardo, que la conectividad tiene un valor muy poderoso para mantenernos en movimiento, para mantenernos en comunicación con lo que queremos, con lo que hacemos, con lo que queremos ser. Entonces esto nos va a beneficiar a muchos y nos abre la oportunidad para cosas que ni siquiera tenemos idea que existen todavía. Estamos apenas viendo la punta del iceberg. Todo lo que viene abajo de ese iceberg son nuevas cosas que nos van a sorprender a todos. Perfecto, Ricardo. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento, tu entusiasmo también. Y pues nada, de verdad, ¿cómo te pueden encontrar? El LinkedIn, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Mira, está nuestra página de Qualcomm, Qualcomm Latam. Facebook, Instagram, Twitter. También yo tengo mi cuenta. Nada más que la mía es Richie-Anaya, porque hay otro Ricardo Anaya que, por favor, no se equivoquen. Entonces también por ahí me pueden buscar sin ningún problema. Y ahí a la orden, con muchísimo gusto, estamos ahí en contacto. Claro que sí, Ricardo. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Y muchas gracias a todos los que nos vieron. Por favor, mándenos sus dudas y si tienen algún comentario, se lo hacemos mandar a Ricardo Anaya. Muchísimas gracias. Igual, un saludo a todos. Síganse cuidando mucho. Y esta fue la entrevista, Dios mío. Muchas gracias. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Bye, ¿verdad? Aquí está. Ay, León, Dios mío, en la regada. Dios mío. ¿Cómo la viste? Muy bien, me gustó. Me gustó bastante la entrevista. Este, fíjate que me hubiera gustado un poquito más, digo, tú le preguntaste que el desarrollo en China llevaba como que ventaja, ¿no? Sí, sí. Y me hubiera gustado que ahondara un poquito más acerca de estos temas. Sé que es complicado porque son, como dijeron, temas gubernamentales y de iniciativa privada en conjunto. Entonces, hablar de las dos cosas, sobre todo en este momento de inflexión, pues, está difícil. Pero, pues, sí está. ¿Sabes qué me hubiera gustado saber? ¿Quién? Su apuesta. Digo, yo sé que él viniendo de Qualcomm, yo quisiera creer que la apuesta que primero llega el servicio de 5G a la mayor parte del país, a que le gana el servicio satelital de Starlink o de cualquier otro proveedor, ¿no? ¿Cuál de los dos servicios llega primero? Creo que sí lo mencionó en algún momento. Creo que en ese tema, ¿no? No, no, o sea, ahora sí que su apuesta, sobre cuál llega primero. Creo que no, creo que eso no, no se comentó. Pero mira, me ha gustado saber. Podemos citarlo otra vez y hacemos una segunda ronda. Una quiniela estaría padre, ¿no? Así de, ¿qué cubre primero el país? Este, el satélite o el 5G. Es interesante porque, como dijo, son muchas células pequeñitas, ¿no? Entonces, se necesita más infraestructura. Sospecho que, como lo dijo, pues, va a llegar a núcleos urbanos fuertes en donde hay mucha gente en poco espacio, ¿no? Claro. Sí, pues, sin duda es un tema que para mí me faltó todavía estudiar y, bueno, pues, era el poder entrar un poco en este tema que es vastísimo y, bueno, que todavía está desarrollándose. Pero sí, prometo, prometo citarlo nuevamente para que tú puedas interrogarlo también. Claro, no te preocupes, ¿no? Me gustó mucho la entrevista. Enhorabuena. Buena. Este, qué bueno que platicaron sobre los chips que traen. No sabía todo lo que están haciendo. Está muy interesante. Entonces, muy buena entrevista, Lina. Muchas felicidades. Sí, qué bueno que también, gracias a la gente de Qualcomm que confió en nosotros. Y, pues, nada, ahora sí, ya nos vamos. Eso es todo. Gracias a Yari Flores, Iván RG, a toda la gente acá que estuvo con nosotros. Y ahora sí a dormir. Buenas noches. Chao, hasta la, ¿cómo dices? Hasta la próxima, creadores. Hasta la próxima. Bye. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Happy tecnología sin bots.